Su puta madre, ¿qué comí, güey? Mami, güey. Ah, güey. Mami, güey. Déjame le marco a este panzón a ver qué está haciendo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda, mi cuso? Que tengo a las viejas, al cien. ¿Qué onda, güey? A ver, despírenme una. ¿Vas a poder o no? Porque... Por ahí me dijeron que te pega la vieja, güey. Chingada para mí la vieja, güey. ¿Qué es lo que yo digo, hermano? No, no, hombre. Has de verlas, güey. Una chaparrita, no, hombre, güeritas. Vienen algunas, ¿no? Como te gustan. ¡Cáele, pues! Ya está. Chinga, vamos, güey. Hace la panza. Pues no mames. También te atascaste. Te comiste como 20 tacos. Ya, güey. Oye, vieja. Fíjate que... Estaba viendo que la camioneta está bien sucia, vieja. No sé mucho, chinga. ¿Cómo está la camioneta así de sucia? ¿Y yo qué quieres que hagas? Y yo tengo que estar trabajando. Porque vos cosas que tú no haces. No trabajas, no haces nada. Mija, yo te trabajo para modelos, mija. Ya te dije. Yo batallé bastante. Eso me dices siempre. Y nunca estás trabajando. ¿Y la sabes qué? Te voy a la bala camioneta, venga. Para que no me digas, ¿eh? Está bien. Ponte a hacer algo porque nunca haces nada. ¡Lárgate! 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 ¿Te lo lavo, papi? Con la lengua, mija. Sí, mija, claro. Ok, qué bueno. ¿Cuántos caros tienes? Pues esta, mija. ¿Quiere traerte una lamborghini? No mames. ¿Tienes lamborghini? Claro, mija. Si tienes lamborghini, necesitas llevar a mí a mis amigas. ¿Cuándo yo quiera? Sí, a donde yo quiera. ¿Está? ¿Está? Ahora tengo la lengua. Tú la van, mija. Ok. Imagínate las tres arriba. Ay, cosita rica. Pa' convencer a aquella pinche vieja que me preste el pinche carro ahora. Ay, te la convence, como chingas que no. Mira, amor. Ay, sucia la camineta, mija. Vaya, hasta que te veo sucia. No, 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 no. Sí, claro. Oye, mamá, ¿qué te estaba pasando por tu carro, mija? Está bien sucia la deja, trabaja tus manchas en las puertas, en los labos. ¿Y lo que quieres que no la veo? Si sabes que tengo que trabajar. No, pues si quieres que no la veo, mamá, pues estoy ocupada. Oye, pinche gordo, andas muy hacendoso. ¿Tú qué quieres? Es bueno porque no te ayudo, mija. No te ayudo, estás ahí quejándote. ¿Qué te entiende? Te estás tramando algo. Tú nunca haces nada por nada. Mira, amor. Te voy a lavar el carro. Todo lo que voy a hacer. No tengo nada más que hacer que lavarte el carro. Si quieres que vayas. Si no, pues aquí me quedo de huevón porque no me afecta. Está bien. Lávalo, entonces te acabo, pues, pa' que sirvas para algo. No sé si estás tramando este pinche gordo. Espérate. Lo voy a seguir. gracias. No. ¡Suscríbete!